¿Qué es la historia? Del banco donde usted tiene su cuenta, le llama una mañana y le da la gran noticia, la gran sorpresa, de que ha sido premiado con un importe económico de 86.400 euros. Llenaríamos, ¿verdad? De alegría, ¿no? Diríamos, vaya, qué regalo, ¿no? Lo que yo necesitaba, entre otras cosas. Pero, así que sigue hablando con nosotros el director, nos dice que no es solamente esa la sorpresa, que la sorpresa viene mucho más. Que la sorpresa es que este importe de 86.400 euros son todos los días de la vida y existencia de uno. Pero también nos dice el director, pero mira, este premio está sujeto a dos condiciones que usted debe de saber y es importante para que sepa hacer un buen uso de este dinero que el banco le va a dar. Ahí uno le pregunta, bueno, ¿en qué consiste ese premio, no? Y ahí le dice y le explica al director, mira, la primera condición es que usted necesita saber de que este dinero de 86.400 euros por todos los días lo tiene que gastar en ese día. Si le sobra algo, lo pierde para el día siguiente, por lo cual no es transferible ni acumulable y usted no puede hacer planes para el día siguiente con ese dinero. Lo que no gaste lo pierde, en otras palabras. Y la segunda otra condición que es importante que usted sepa es que este premio está sujeto por el banco y se guarda el derecho y la reserva de cancelarlo en cualquier momento. Quiere decir que a lo menos dentro de cinco minutos el banco lo cancela o lo puede cancelar mañana para que también nos haga planes con ese dinero para el día de mañana. Bien, esto es una historia en la cual uno podría pensar en estos momentos, ¿en qué gastaría yo ese dinero si eso me pasase a mí, no? A lo mejor yo pagaría lo que me queda de la hipoteca del piso y compraría un coche, me iría de viaje y haría muchas cosas así, ¿verdad? Y aún nos faltarían planes para saber en qué gastaríamos ese dinero, ese premio. Trayéndolo a nuestro contexto cristiano, como yo dije en el principio, sabemos y entendemos que lo más importante para nosotros que estamos en Cristo Jesús es la vida y no el dinero. Porque de qué vale tener dinero si no tienes vida para gastarlo. No goza de la salud, no goza de la salud, la salvación del Señor, que es lo que significa la salud, para hacer uso de ese dinero. También nosotros podemos considerar en medio de esta historia de que nosotros no tenemos 86.400 euros, pero tenemos 86.400 segundos en las 24 horas del día. Que nosotros debemos de saber emplearnos bien en estos segundos, cada segundo para disfrutar en esta vida que el Señor te da, para adorarlo, para disfrutarlo, para deleitarte en el gozo del Señor, el cual conocemos aquellos que un día tuvimos esa experiencia de que el Señor nos llamara para así conocerlo y conocer de su salvación. Y también nosotros no tenemos un director que dependamos de él, porque nuestro director es nuestro Dios, es nuestro Dios. Y él puede en cualquier momento llevarnos con él, cancelar los días sucesivos, los tiempos que nosotros podamos planear dentro de poco. Con lo cual, nosotros tenemos que disfrutar el tiempo presente, el tiempo que el Señor te está dando para adorarlo. Y ese es el tema central de lo que yo quería compartir en esta tarde con todos los hermanos. Viviendo en adoración continua a Dios es la vida que el Señor te da. El Señor te da vida, el Señor te da la vida para tú disfrutarlo y para tú adorarlo en todo momento. Y me gustaría que los hermanos abriesen sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, para extender más el significado de la adoración en esta tarde. Evangelio de Juan, en el capítulo 4, del versículo 20 al versículo 26, nos dice la palabra del Señor así. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hermano, el tema central de la mujer samaritana con el Señor Jesucristo, era acerca de la adoración y específicamente en dónde adorar. Por aquí se ve que la mujer samaritana tenía un concepto de la adoración un poco limitado, y hablando con el Señor, el Señor se lo explica el significado de la adoración y le abarca un poco más de extensión de lo que significa y de lo que implica adorar a nuestro Dios. Ahora bien, hermanos, nosotros tenemos que entender que el término utilizado para explicarle el significado de adoración que el Señor utiliza aquí, es la palabra griega proskumeo, que significa besar la mano y también significa el acto de honrar y de reverenciar a Dios y que se le rinde en virtud de lo que Dios es y de lo que ha sido y de lo que será para nosotros. Y nosotros tenemos que entender que nosotros adoramos a Dios porque un día Dios le pareció bien por su misericordia y por su gracia rescatarnos a nosotros, pecadores, de condenación eterna y nos libró del pecado eterno para nosotros estar disfrutando de su presencia y poder estar ahora adorándolo a Él porque ha hecho posible por medio de la sangre de Jesucristo que yo me torne en una nueva persona y yo ahora pertenezca a Él. Entonces, yo tengo ahora motivo más que suficiente para yo adorar a mi Dios porque me ha dado lo que yo no tenía antes por causa de yo estar en medio del pecado y no conocer la obra de expiación que Dios ha hecho a través de Jesucristo en mi vida. Ahora bien, hermano, también yo tengo que saber, como Jesucristo así le hizo saber a la mujer samaritana, los términos en los cuales es necesario que yo adore a Dios. Yo tengo que adorar a Dios porque adorando a Dios yo guardo una relación estrecha con Dios. Yo adoro a Dios porque eso me mantiene unido en comunión estrecha con Dios. Y yo lo tengo que adorar en los términos que me revela la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos términos? ¿En qué momento yo debo de adorar a Dios? Bueno, si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, nos dirá que cuando tú oras, estás adorando a Dios. Cuando tú lees la palabra, tú estás adorando a Dios. Cuando tú estás escuchando la predicación de la palabra, tú estás adorando a Dios. Cuando tú participas de los sacramentos, de la cena del Señor, tú estás adorando al Señor. Bueno, la mujer samaritana estaba limitada porque ella veía que solamente había un espacio para adorar a Dios. En el versículo 20 dice, Y vosotros decís que en Jerusalén ese es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús se muestra a ella con la finalidad de que hay un cumplimiento de extensión y de adoración a Dios en márgenes extensos, abiertos y no solamente limitado a un lugar. A veces el cristiano dice así, voy a la iglesia a adorar a Dios. Y está correcto, está correcto. Pero puede venir la pregunta siguiente a nuestra cabeza. Entonces, si vas a la iglesia a adorar a Dios, es que antes no estabas adorando a Dios. Hermano, no sería mejor decir, voy a la iglesia a seguir adorando a Dios. Porque yo he estado orando durante la semana. Yo he estado leyendo la palabra del Señor durante la semana. Yo he tenido compromiso con el Señor de seguir buscando solamente a Él. Y por ello no estoy diciendo, hermano, entiéndame bien. De que venir a la iglesia no sea algo correcto. No, Dios ha preparado la comunión de los hermanos en la iglesia para adorarlo a Él. Tenemos el gran privilegio de que ha sido preparado por Dios. Nosotros adorar a Dios en la comunión de los hermanos dentro de la iglesia. Como también hay una forma estrecha de ver la adoración, que a veces se utiliza también cuando se dice, hemos estado adorando a Dios en el tiempo de la alabanza, y ahora pasamos a la predicación de la palabra. Me pregunto yo, ¿es que la predicación de la palabra no tiene también su lugar de adoración? Claro que tiene el lugar de la adoración. Se sigue adorando a Dios. Después de la alabanza, del tiempo de la alabanza, de haber estado cantando himnos, se sigue adorando a Dios por estar escuchando la palabra de Dios. Hermanos, a veces somos limitados en la forma, porque nuestro conocimiento es reducido también de lo que significa la adoración. Si nosotros tenemos conocimiento de lo que significa la adoración, nuestra adoración será también rica en la manera de expresarnos a Él. Si nuestro conocimiento es pobre, nuestra adoración también será pobre. Si nuestro conocimiento es rico, nuestra adoración será también rica. Hermanos, ahora bien, nosotros tenemos que preguntarnos también, ¿qué puedo hacer para que mi adoración diaria, estos 86.400 segundos que Dios me da de vida, yo lo pueda invertir y disfrutar con mi vida en una adoración genuina a Él? ¿Cómo yo me puedo emplear para yo disfrutar de ese tiempo? Porque entendemos de lo que no gastemos bien en adoración, lo perdemos. Entonces, nuestro interés, nuestro deseo tiene que ser, ¿cómo yo hago para disfrutar y para adorar de una manera diferente a otros momentos? Hermano, yo creo que deberíamos de nosotros ver, analizar de nosotros mismos, cómo nosotros estamos haciendo durante todos los días. Y lo que podríamos hacer de nuevo, para que nuestra manera de pasar la semana sea una comunión que antes no hayamos tenido con el Señor. Es decir y planificarnos, mira, yo quiero reservar tiempo para que esté haciendo lo que sea yo esté adorando a Dios. Y también, una cosa importante que yo debo de tener presente en mi vida, que a veces no importa como Jesús le transmitió a esta mujer samaritana, no importa el dónde sino el cómo, tú estás adorando a Dios. Primero, hay un catecismo, el catecismo de Heidelberg, yo creo que los hermanos aquí lo conocen. Una de las primeras preguntas que tiene este catecismo dice así, ¿cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? Lo repito, ¿cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? En otras palabras, disfrutar de la vida de tal manera que llegando el momento que el Señor te lleve con Él, tú tengas la conciencia tranquila que tú has vivido esforzándote en el deseo de estar adorándolo a Él. Eso sería parafraseando un poco esta pregunta. Tener la tranquilidad de que lo que estaba en tu mano de hacer para adorar al Señor, tú lo has hecho. Y llegando el momento que el Señor te lleve, tú estés tranquilo de ello. A lo que el catecismo Heidelberg dice así, primero, ¿cuán grandes son mis pecados y mis miserias? Lo que está diciendo aquí es que tenemos que tener una actitud humilde para adorar a Dios. Tenemos que tener una actitud humilde para adorar a Dios. Hermanos, yo me estaba acordando del Salmo 51, en el cual dice el salmista, versículos que para mí son impactantes en la humildad, en el reconocimiento de sus pecados. Y dice en el Salmo 51, en el versículo 1, borra mi rebelión al final del versículo 1. Después dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Más adelante, en el versículo 10, otro versículo que destaca aquí, el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Después, en el versículo 14, líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Hermanos, y así va detallando y deja entrever la humildad de reconocimiento que tiene él, el salmista, de verse inapropiado, indigno de estar buscando la presencia de Dios. Está diciendo de sí mismo un corazón humilde. Es necesario tener un corazón humilde que reconozca las faltas de uno, para que el Señor pueda trabajar en nosotros. En segundo lugar, dice, así también, el Catecismo de Hilbert dice, ¿de qué manera puedo ser librado de ello? Bueno, aquí en el Salmo lo estábamos viendo. Estaba reconociendo su falta y estaba yendo a aquel que lo puede, le puede quitar esa tristeza, esa amargura, por lo que está viviendo por causa de sus pecados. Hermanos, ¿a quién vas tú cuando te sientes cansado? Cuando te sientes agotado, cuando te sientes mal, por todas las cosas que vives. Bueno, la palabra del Señor dice, en Mateo 11, 28, Vení a mí todos los que estáis, trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Es al Señor que nosotros tenemos que acudir. Es a Él, y solamente a Él, que conoce nuestro interior, que conoce nuestras cargas, que conoce aquello que nos proponemos y no conseguimos, y nos agotamos en nuestras fuerzas, y sabemos que no es por nuestras fuerzas, sino que es por la fuerza del Señor que necesitamos para vencer aquellas cosas que son difíciles para nosotros. Y en tercer lugar, el catecismo dice así, En gratitud que debo a Dios por su redención. Ser agradecido a Dios. Dar gracia a Dios. Es una manera de nosotros estar adorando a Él. De estar adorando a Dios. De estar disfrutándolo. De estar aprovechando bien el tiempo que Dios nos da. Y no malgastar ese tiempo que Dios te da. La palabra del Señor también nos dice en 1 Tessalonicense, en el capítulo 5, versículo 18, Dar gracia a Dios en todo. Dar gracia a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, en definitiva, y tenemos que tener en cuenta lo importante, y volviendo al texto donde nosotros estábamos, Jesús le dice a la mujer samaritana en el versículo 23, La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta es la verdadera adoración que Dios busca de nosotros. En espíritu quiere decir, hermano, que es el interior el que se mueve, el que se debe de mover en ti para adorar al Señor. Es lo invisible. No te hace falta lo visible para adorar a Dios. Desde el interior tú tienes que buscar, tú te tienes que disponer para buscar a Dios. Y esto es lo que le agrada a Dios. Y en verdad es lo contrario de la mentira. Nosotros no podemos estar fingiendo. Venir a la presencia de Dios fingiendo. Nuestra adoración tiene que ser verdadera. Tiene que ser de corazón. Tiene que ser sentida. Tiene que ser algo que realmente se mueva dentro de mí. Porque esto es lo que le agrada a Dios. Esto es lo que Dios busca en ti y en mí. Que nosotros seamos verdaderos con Él. Y no busquemos estar complaciendo a uno o a otro. Nosotros venimos para adorarle a Él. Y así tendrá significado nuestra manera de comportarnos para la gloria de su nombre. Termino con una historia de un gran intérprete, un violinista, que cada vez que terminaba sus conciertos las personas ovacionaban a Él, se levantaban, gritaban bravo, bravo. Era un tiempo prolongado de estar tocando las palmas al público de la gran actuación que hacía este intérprete. Y este intérprete siempre respondía de una manera fría. Era así, grato, pero no lo suficiente como para llenar a todos los espectadores. Los críticos no sabían qué era lo que pasaba con este intérprete. Hasta un día que el intérprete sonrió después de un concierto y del mismo éxito que los anteriores. O aún más. Porque en medio del público estaba su maestro, el que le había enseñado a este intérprete a tocar el violín. Y este intérprete no le parecía suficiente los aplausos del público hasta no ver la sonrisa de su maestro sonreír acabado el concierto. Esta historia viene a decirnos ¿para quién vives? ¿Para quién vives tú? ¿Vives para las personas en primer lugar? ¿O vives realmente para el primero de lo primero que debes de ser en tu vida que es Dios? Y tu vivir tiene que ser para Dios. Y hasta que tú no lo contentes a Él tú no te vas a quedar satisfecho. El esfuerzo, las ganas, el empeño de estar buscando adorar a Dios. Hasta verlo sonreír a Dios. Porque para Él tú vives. Porque Él te ha dado la vida. Y Él te da este momento para recordarte me tienes que adorar a mí. Me tienes que buscar a mí. Yo soy el que te estoy dando la vida. Emplealo para adorarme a mí. Tenemos que tener ese corazón grato. Ese corazón de adorador, de espíritu y en verdad a Él. Amén, hermano. amén. 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 Gracias por ver el video.